Pobre Diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diablo, llora por un pobre Diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre Diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diablo, llora por un pobre Diablo Se te debe llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, todo es llorar Llorar, pobre Diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diablo, llora por un pobre Diablo Palos de la bachata Palos de Montecristi, palos de Montecristi, palos tigres de la república Palos de Montecristi, palos de Montecristi Palos de Montecristi, 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 palos de Montec